¡Los futbolísticos fue un partido trabado, me pareció por momentos, no me acuerdo, creo que una pelota de parado en mitad de cancha fue una de las más peligrosas que tuvimos nosotros, que nos pudieron haber convertido, pero después, en línea general me parece que fue bueno, recién arranca el torneo, el equipo intentó, hubo muchas cosas buenas, positivas y nos vamos contentos por lo que hicimos, fíjate que tiramos mucho centro, quiere decir que el equipo fue para adelante, no sé si con las armas bien predispuestas o siendo inteligentes, pero bueno, por lo menos intentó y se tuvo el protagonismo, que era lo que queríamos. Más que hay muchos jugadores que se están adaptando, conociendo a Morón, algunos que se están recuperando de lesiones, ya son y Mendieta, que son dos claves en el equipo, o sea, hay unas cuentas atenuantes, ¿no? Sí, sí, por eso, vos fíjate que mismo el Rengo y Jera se están entendiendo a poquito, dos buenos jugadores, que si encontramos la vuelta con ellos, podemos lastimar y ser muy punzantes, ojalá podamos encontrar el equipo ideal y poder empezar a convertir goles, que son los que te hacen ganar. Que de la mayoría de los, a priori, candidatos, ninguno se ha sacado ventaja, salvo Almirate que ganó sobre el final, ¿es también un aliciente? Sí, sí, es un campeonato corto, es una realidad, que perdés dos o tres partidos y empezás a decir, uh, se te fue el campeonato. Pero bueno, no se perdió, nos faltaban por jugar diez minutos, yo creo que son esos diez minutos capaz que lo metíamos con el narco y podíamos convertir. Sí, pero bueno, como siempre digo, los equipos acá llega un momento que se te plantan cuando ves que se está a terminar el partido, se te meten atrás y te juegan a no perder. La verdad que no se movía ahí, en velocidad es muy rápido, pero bueno, lo pude controlar bien el primer tiempo, así que contento y bueno, nada, hay que seguir mejorando y este es el camino, me parece. Te tocó bailar con la más fe ahora. Sí, sí, la verdad que sí, no baja a defender nunca, el 10 se queda ahí y si le hace espacio en velocidad es desequilibrilante, pero bueno, por suerte el primer tiempo creo que lo pude controlar bien. ¿Muchos partidos así se van a ver en esta categoría, donde el rival te va a venir a aguantar y tratar de salir de contra? Sí, sí, esos hoy jugaron a eso, a robarla ahí en mitad de cancha y salir de contra, creo que es un juego y es como lastiman, pero bueno, lo pudimos controlar bien y bueno, tenemos que seguir mejorando, pero me parece que este es el camino. Gracias, Nico. No, de nada. Nico, bueno, ¿qué balance se hace este debut del equipo? Con algunas cosas extrañas como los cortes de luz, pero ¿qué balance podés hacer? No, me parece que un balance positivo, por ser el primer partido, controlamos me parece la mayor cantidad de minutos, ellos por ahí tuvieron la más clara de partido, pero bueno, por un error nuestro, por suerte nos salvó Milton, que para eso está, así que nada, ahora mañana ya enseguida nos volvemos a trabajar porque tenemos revancha rápida el sábado, pero me parece que este es el camino y bueno, ahora el técnico y el cuerpo técnico nos va a corregir los errores que tuvimos para ir mejorando, que esa es la idea. Lo que va a mostrar Morón en este campeonato es un poco lo que se vio hoy, tratar de ser protagonista, de manejar los hilos del partido como se vio por momentos, a pesar de esos desacoples que vos decías. Sí, sí, tenemos muchísimos jugadores de buen pie, tratar de manejar la pelota como dijiste, pero bueno, también hay que defender porque sabemos que es una categoría muy difícil y acá si no está firme en defensa, la verdad que la vamos a pasar mal, pero bueno, hoy creo que en líneas generales estuvimos bien, nos faltó por ahí un poquito más de llegada al área rival, pero bueno, ya se irá mejorando ese primer partido y nos vamos conformes, me parece. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!